Es hora de conocer los hechos judiciales más destacados del Valle del Cauca en nuestro panorama regional. Al acoger la petición de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado 30 de Control Garantías impuso medidas de aseguramiento para 10 personas, 9 de ellas presuntas integrantes de la estructura delictiva El Guajiro, dedicada al microtráfico y otros delitos en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca. Según la Fiscalía, los hoy imputados son señalados de formar parte de la estructura delincuencial que ejercía su accionar delictivo en distintos barrios de ese municipio industrial, con la finalidad de tener posesión y control del territorio para la comercialización de estupefacientes. La Armada Nacional adelantó varias diligencias navales combinadas y coordinadas en el marco de la Operación Odín, logrando contundentes resultados en el principal puerto sobre el Pacífico colombiano. Operación que comprende las unidades de superficie, unidades aéreas, componente de infantería de marina, guardacostas y fuerzas especiales de nuestra Fuerza Naval del Pacífico. Este ejercicio de operaciones navales comprende maniobras tácticas, comprende ejercicios maniobrables, ejercicios no maniobrables, ejercicios con unidades de reacción rápida de nuestro cuerpo de guardacostas, en ejercicios de abordajes no cooperativos. También tendremos ejercicios con nuestros comandos navales.